Muy buenos días, tardes noches gente, aquí estamos de nuevo en Dune Eternal Vamos a continuar gente porque ya nos queda muy poquito para terminar todo esto Creo que estamos ya en la recta final Y vamos a seguir dándole caña Ese es donde supongo que terminemos todo Vamos Vale Cuidado que aquí Vale Vale, me carga ¿Cuántos llevas ya tío? Vale Tendremos que llegar hasta ahí entiendo Bien Vale, malas What the fuck Vale 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 Qué padre Bien Arriba Quedé muy pesado tío ¿Dónde estás? Bien Perfecto Perfecto gente Adiós Aquí tenemos a la izquierda Bien Bien LoL Adiós Vamos a coger un poquito también de armas De balitas Punto de arma adquirido Puntazo de la arma también De la espadita Un poquito más de armadura Por favor Bien Ya tenemos al máximo O sea que No tenemos problema Por cierto Tenemos punto de arma Si tenemos Punto de arma Sigo Queriendo Avanzar en todo esto Esto por aquí Los tiros de la cabeza Provocan que potencia el presión Esto no Ah Esto lo tenemos potenciado al máximo Vale Esto es ráfaga Lo tenemos también potenciado al máximo Ok Esta también No el gancho no Pero es que no suelo utilizarlo mucho Esta tampoco suelo utilizarlo mucho Y esta tengo que empezar a utilizarla gente Porque El escudo de energía me mola muchísimo Tiempo de recarga Producido en 37% Perfecto Pues les veo gente Vamos Bien 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 Nos metemos Todo O sea Armadura Salud Vamos a meterle un poquito más de salud ¿No? Un poquito más de armadura Gente Salud Salud Nos falta un poquito Para rellenarlo al máximo Bueno Aquí tenemos Tu pueblo es entregado a la agonía Y sus almas se preparan para el mundo de la cammaker Te aseguro que Podría haberse evitado Con Otro líder Otro líder Bueno Pues nada Let's go Adiós 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 Con la copeta Vale No vamos a coger nada Armadura de momento Un poquito en ese Vale Vale Ahí vamos Adiós Adiós Ahora sí Vamos a coger un poquito de armadura Vamos a mate Uff Vale Ah Pensaba que venía Vamos a cagarnos de esta Bien ¿Qué es esto? No Uno de estos no Tío Ahora no Hijo de puta No viene muy bien Vamos Vamos campeón Bien Un poquito más de vida Ahí tenemos algo que no hemos cogido ¿Dónde estás? Vale Mira, 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 mira Vamos Conter Fuera Fuera Otra vida Este me va fuera Y este también Un poquito más de balas Adiós ¿Eh? No Como que no La muerte de hambre In the face Coge un poquito más de balas Esto es muerte asegurada Así que como que no No tenemos nada Por detrás Vamos a coger Yo creo que ya En principio Vida Nos falta un pelín más Que ahí lo tenemos Ya estamos al máximo, gente Let's go Coice La cita Necrabol Ahí lo tenéis Bueno, un segundo El lore Supongo que no sois muchos Los que estáis viendo Los lore Ayer me sorprende Que seréis muchos Los que estáis terminando Incluso de ver los pites A ver Uff No, tío No Lo había roto Joder Es energía Agile Pura El sufrimiento De la tierra La matanza Todo Para Esto Una vez extraída El alma El cascarón vacío Del cuerpo humano Se va transformando En los demonios Con los que luchas El espíritu extraído Alimenta su mundo Es la esencia Del infierno La esencia Del infierno Vale Arriba Bien Estamos muy Expuestos aquí Vámonos Venga ya Hombre Tío Adiós Adiós Lul Vale Hay un Hay un capullo Adiós Ahí Se lo tienen ¿Vale? Ostras No, tío Una mierda De estas No Lul Pues que venga Este es No se va a matar ¿Con el escudo no puedo? En serio ¿He perdido? Bueno, pues Ven para acá Me han peor Tampoco puedo Con el escudo Muy interesante Todo Buah, el perro Tío Que asco le tengo Este personaje En serio ¿El frd? Venga ya Al perro le he dado Tío Necesitamente he dado Que puto desgracia Tío Vamos a curarnos ¿Dónde estás? Ahí estamos Cojones Que pesado que eres Tío Venga Venga, más balas Ahora sí Vamos a cogerlo todo Por cierto Que guapo está esto ¿No? Bueno, ya sabemos De dónde están Tanto demonios O sea En verdad Son humanos Tío En verdad Son humanos Qué pesado Vale, aquí tiene Nada más Voy a darle La más vuelta Bueno, sí Voy a coger esto Ya que he gastado Balas Y nos vamos Para arriba Está muy chulo El efecto este Está muy guapo Noto el codice Ahora sí Lo vamos a ver Gente Ahí tenemos La imagen Y ahí tenéis El lore Si queréis verlo Gobierna Ya tenemos Y se va Ahí lo tenemos Let's go Podemos ponernos encima Pero si me pongo encima Ahí ¿Qué saco? Tengo que Subir Vale, ahí nada más Que hay algo ¿Cómo coño subo? Ahí De ahí Ahí ¿Qué puedo decir? Me voy a quemar Me voy a volver a quemar Me voy a volver a quemar El único sitio Donde no me he quemado No, no, no Venga ya Hombre Tío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me empuja hacia abajo? Joder ¿Esto por qué es? ¿Y para qué es? Amigo Mira lo que tenemos aquí Un secretito Creo que está más cerca Este Bien No ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Qué puto estrés Tío No sé por qué No se engancha Loco Voy a morir aquí Joder Menos más que quita poca vida Vale Bien 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 Joder ahora No entiendo por qué no me he saltado antes Let's go Vamos para arriba Los demonios solo utilizan una parte de los recursos extraídos del alma humana Fueron los Maiken y los sacerdotes centinelas quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia Combinaron la energía centinela con la energía del infierno para crear el Argent Con él lograron maravillas, salvaron mundos y curaron a los enfermos Y dieron un poder infinito a quienes eran dignos de él What the fuck Tengo que ir a este enfrente, ¿no? Esta instalación No se puede conectar con el servidor Que, pero Que mala Se construyó en secreto Los centinelas nunca supieron de ella La hicieron esclavos Pues un Maiken no puede poner el pie en el infierno Ni un demonio en Urdak Argent Denur Sirvió a los fines de los Maiken Interesante Cogemos Ahí tienen la imagen que mola un montón Es cierto, como que cojan el alma Y ahí tenemos El lore Venga Buah, chaval ¿Todo esto serán almas? Esta maquinaria no se creó a espaldas del infierno Hicieron un pacto con el señor oscuro A cambio de más mundos para que los devorara el infierno Los Maikers podían absorber la energía de los condenados Es una unión limpia Que debe terminar ¿Cuántas monedas tenemos ya de esto? Por cierto ¿Cuál del traje? Eh, traje Tenemos tres ¿Esto qué es? Revela precisión en objetos Esto es que me da exactamente un poquito igual Los congelados todavía no utilizo mucho Así que prefiero tener algo más, ¿no? Los bidones Sueltan munición No está mal Perfecto Y ya que estamos por aquí Pues bueno Compramos algo más Por cierto Tenemos algo más del arsenal Así que prefiero meterle A cuatro Tío, tenemos Nos faltan dos Bueno, let's go Oigo Disparo por aquí Ah, que yo me he muerto Me está andando por detrás No suena muy bien Este es pesado, tío Vamos ¿Qué haces esto aquí también, eh? Un poquito de vida, por favor Ahí tenemos armadura Abajo, ¿eh? Armadura tenemos bastante Pero no tenemos vida Me ha solto esto Uf, menos mal que he caído aquí abajo Ahora sí que no caigo En ningún sitio Es que malo soy en estas cosas, tío Coño ¿En serio? No sé bien Dónde tengo que ir ¿En serio, tío? No me fastidies ya Venga Venga, vamos Por allá Vale Ah, eso sí Vale Tengo que meterme por ahí Que no sé Como puedo meteros por ahí La visión nos ha dejado muy Esa es arriba Me ha tostado Un ojo ahí Ahí hay ojito Está cerrado Está cerrado Tú estás abierto Bien Con una carga de espada Buena Buena Y da Pues por aquí Por aquí es Pues la primera vez que veo Una calavera así tan chula Ve a la torre de transmisión Si la destruyes La energía sin refinar Te catapultará Hacia su mundo Lol Dos titanes esclavizados Sostienen la torre en alto Rompe las cadenas Y haz que traiga Poder inferior ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gente O sea No voy a estar aquí Adiós Vámonos 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 A ver si te da Qué guapo Qué guapo Ah, tío Me cae de hambre Vámonos 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 he escuchado serpiente me meto también la boca en el lobo no hay nada vámonos vamos a coger un poquito más de balas dejadme pasar, cabrones gracias, uno adiós otro hay que romper la cadena vale, esto no se puede romper a ver qué tal la cosa un poquito más tranquila bueno, vamos al lío, gente vamos allá, ¿no? ¿o qué? no me está dando, ¿eh? a ver si nada vamos, asoma qué cabrón, me está culoneando ahí es bueno, menos no pasa nada, o sea, no sale ningún bichillo por romper una cadena se hubiera metido aquí un poquito más, ¿no? un poquito más de caña adiós cadenas tenemos que tirarnos pues, let's go ahí lo tenemos, gente qué señal vale pues ahí lo vamos a ir dejando, gente y en el siguiente gameplay iremos a Urdak ¿vale? el conducto de la energía de Neonada conectado hasta Nubrak el mundo natal de los Kambake las almas de las víctimas de la tierra afluyen hasta aquí convertidas en la fuente de la energía de una especie agonizante en la Kamb no se detendrá ante nada para salvar a Urdak aunque esto signifique consumir la tierra por completo impide que se haga con el control del icono del pecado y acaba con sus planes de una vez para siempre gente se viene el último gameplay así que nada espero que os guste y nos vemos en el siguiente gameplay que será el último chao